Sus series, los estrenos de cine, los clásicos, las sagas y muchas producciones originales más desde dispositivos móviles, consolas de juego, reproductores de streaming y Smart TVs. Esta oportunidad también incluye todos los deportes en vivo de ESPN. Y además, si contratás un plan de 60 megas desde hoy, tenés un mes de suscripción gratuita al Combo Plus que ofrece Disney Plus y Star Plus juntos. Vení a Telecentro, te conviene más. Te acompañamos todos los días, ponemos las canciones que vos querés escuchar. Radio Latina, la radio de la gente. Radio Latina, la radio de la gente. ¡Gracias!